Muy buenas mi gente de YouTube, hoy estaremos dibujando a Bellito por votaciones de ustedes, de hecho la votación fue muy épica No olviden, en este video estarán objetos... en este video estarán ocultos dos objetos de Dragon Ball Las personas que lo encuentren recibirán su saludo, y por cierto, al final de este video, los saludos del video anterior Así que vamos con esto, como siempre digo, la distancia de un ojo es dos veces esta distancia O sea, un ojo mide dos veces esa distancia, recapitulo Esta distancia donde va el entrecejo dos veces es igual a un ojo Así que, quiero que tengan pendiente eso Bueno, una vez explicado ese pequeño e importante detalle, vamos a comenzar a detallar los ojos Que de hecho, muchas personas me han dicho que haga un tutorial de dibujar ojos estilo Dragon Ball Yo realmente no pienso que sea tan necesario Pero, si ustedes quieren, comenten abajo en la cajita de comentarios Y si veo que tiene mucho apoyo, yo me comprometo con ustedes a hacer un tutorial bien explicado De dibujar ojos de Dragon Ball, paso a paso, de forma fácil Bien, pero unos tips Para dibujar ojos de Dragon Ball simplemente vamos a utilizar líneas De esta forma Vamos a borrar un poco, pero por la magia de la edición ustedes no van a ver absolutamente nada Y así estamos Dibujamos líneas Algo épico Que me gusta de los ojos de Dragon Ball Específicamente Dragon Ball Z Es que son un poquito inclinados de arriba hacia abajo Como yo lo estoy dibujando a continuación A diferencia de Dragon Ball Super Que son realmente como si estuvieran parados Si estuvieran rectos Editor, unas fotos para que ellos entiendan perfectamente Como pueden ver, lo que están abajo O el que está debajo Es el ojo de Dragon Ball Z El clásico, el que siempre hemos visto El que yo estoy dibujando a continuación Y el de arriba es el de Dragon Ball Super Como se dan cuenta, prácticamente parece dibujado de forma digital Y por esa razón me gusta más el de Z Esta línea que estoy dibujando es para encajar lo que es la cabeza Porque muchos de ustedes me preguntan Rolando, ¿Qué hago para que me quede simétrica el rostro? O la cabeza, la cara Pues la respuesta es usar líneas de referencia o guías En este caso estoy utilizando esta línea Que dibujé Y esto me ayuda a colocar el rostro de forma simétrica Siempre y cuando el rostro esté de frente Un tip que pueden utilizar es ponerlo en un espejo Y ver si está correctamente O simplemente le toman una foto y le dan a invertir Y también se ve de la forma Que explico a continuación Que es cuando se pone al revés Y así uno puede notar si hay algún tipo de error O está perfectamente el dibujo Pero lo que yo recomiendo realmente Es que dibujes Independientemente te salga bien No te salga tan bien El punto es disfrutar el proceso Que a veces se nos olvida Así que ya saben ese tips del espejo Bien, aquí estamos dibujando los mechones Vamos a dibujar lo que es el cuello Que el cuello, la línea del cuello Tiene que sobrepasar lo que es el límite del rostro O sea, la barbilla o el mentón Las orejas son un poco grandes En comparación con el rostro Esto es normal En el estilo de nuestro Akira Toriyama Que en paz descanse Y vamos a dibujar Lo característico de este personaje Que son las argollas Los aretes Los arcillos Como quieran llamarles De esta forma Una vez tenemos esto Vamos a darle forma a lo que es La oreja O sea, los patrones característicos Esto se está viendo muy épico Como siempre saben Me encanta hacerle esta forma al cabello Para tener una referencia De cómo va a ser al final Esto me da mucha seguridad Al momento de yo dibujar más adelante Lo que es el cabello Bien, vamos a dejar eso así Ahora vamos a enfocarnos En lo que es el torso Le hacemos esta línea De esta forma Que va a simular Lo que es la ropa Y ojo Presten atención a esta parte Que a mí antes Realmente me daba mucha dificultad Que es dibujar Una ropa encima de otra Como ya saben Goku, Vegeta, Gogeta Tienen trajes Encima de otro traje En este caso Esa sombra que yo le dibujé Es Hace referencia Al traje que está Encima del otro Bien, ahora vamos a dibujar Lo que son los pectorales Y los músculos del cuello Y prácticamente Esto sería todo Ahora vamos a comenzar A la parte más épica Que es el cabello Que quiero Que presten Mucha atención En este caso No sé qué nombre Le voy a poner al Video Si será dibujando a Vegito Super Saiyan Etcétera, etcétera El punto es que esto Es muy intuitivo Si quieren Lo pueden dejar así A lápiz O lo pueden Colorear De amarillo De azul Y ya saben A qué me refiero Bien Estos mechones Este va a ser Un poquito más grande Vamos a corregirlo Estos dos serán La pauta de todo Ahora Aquí van a hacer otro Que se va a conectar Un poco En la oreja De esta forma Perfecto Y uno más pequeñito De esta parte Y el pequeñito De este lado De esta forma Y lo conectamos Con este Así Bien Ahora vamos a dibujar Uno en el medio De estos dos De esta forma Siguiendo el patrón Que dibujamos Y este Que será ligeramente Grandecito No tan grande Se conecta en la oreja Y esto Que son más pequeños Que sigue conectado En la oreja Y uno más pequeño De este lado Y solamente Nos faltarían Dos Que es este Que va en el medio De estos dos Y este Que es el más grande Que es uno doble Este pequeñito Y aquí Y hace esta Curva Y Voila Aquí tenemos El resultado Ahora vamos a comenzar Con el detalle Vamos a borrar Lo que no Funciona Y Borro aquí Borro allá Bien Ahora vamos a Detallar Y obviamente No vamos a olvidar Las líneas características Debajo de los ojos De los personajes De Dragon Ball Al final de este video Los saludos Así que ya saben Y este Prácticamente Es el resultado final De nuestro Vegita Dibujado Paso a paso Con un simple Lápiz Quiero que comenten abajo Cuál es la diferencia Entre Gogeta y Vegita Y los saludos Para Esas personas Que fueron las primeras En comentar En el video Anterior Así que Realmente Muchas gracias Por el apoyo Se les quiere Y que Dios Los bendiga Chao Chao